Hola chochos, YouTube, ¿cómo estás? Por que estén bastante bien, estamos aquí en un nuevo video, en un nuevo vlog. Antes de que se salten esto, yo qué sé, dos avisos rápidos. Uno, yo casi no les pido absolutamente nada a la hora de hacer los videos. Yo no les pido absolutamente nada, no les exijo nada. Esta vez sí se los pido que miren el video hasta el final. Si quieren, váyanlo viendo a lo largo del día, a lo largo de la semana, pero necesito que lo vean completo. Y segundo, necesito que compartan este video. ¿Por qué? Porque YouTube no recomienda mis videos, no recomienda mi contenido. Así que esto sería una gran ayuda para mí. Sin nada más que comentar, vamos al vlog. Hola, chau chavos, YouTube, ¿cómo estás? Por que estén bastante bien, estamos aquí en un nuevo video, en cual en esta ocasión, perdón, tenemos un nuevo vlog, perdón, no sé hablar. Y pues el día de hoy es un día bastante especial, ya que, pues, bueno, a ver. Yo personalmente, yo nunca he ido a alguna convención, yo nunca he ido a algún evento de ese estilo, yo jamás había ido a algún lado así. Pues cosa que esta Cross, esta Fran, hacen mucho. Van a muchos lados, en este caso de ellas, van mucho a cuestiones de Undertale y toda esa cosa. Y, pues, me acababa de enterar por un video de Qatar, que, pues, se iban a hacer la Spartan Fest 2022, que, pues, es cuestión de esto de Halo, ¿no? Acá les dejo en pantalla, pues, los horarios y la madre, lo que se va a hacer el día de hoy. Y, pues, nada más estoy esperando a que se cargue mi teléfono. Y, pues, ya tengo preparadas las cosas para el día de hoy. Bueno, antes que nada, pues, quería mostrarles rápidamente. A ver, aquí tengo un Hornet que me dio Luis, me lo regala, muchas gracias, güey, te quiero mucho. Acá, pues, tenemos varios juegos de Halo. Ay, perdón. Acá tenemos varios juegos de Halo. Y lo que voy a hacer el día de hoy es, básicamente, aparte de tomarme fotos con los cosplayers y la madre, pues, que me firmen varios youtubers que van a ir. Va a ir Blood, va a ir Cine del Pixel, va a ir Halo. O sea, va a ir Halo, o sea, va a ir Halo. O sea, maldita sea, por fin lo voy a poder conocer en persona. Y, pues, estoy bastante emocionado por eso. Y, de igual forma, pues, va a ir el actor de voz que hace de los juegos de guerra en Halo 5 y también de Jorge, ¿no? Este Spartan de Halo Reach. Y, precisamente, pues, aquí tengo las cosas que voy a llevar el día de hoy. Llevo este Halo Reach. Tal vez me lo quieran firmar. Llevo esta hoja y llevo este Funko de un Grunt de Halo Infinite. Se preguntarán, Ángel, ¿por qué vas a llevar una hoja? ¿Por qué vas a llevar una hoja vacía? Bueno, la cosa. Llevo esta hoja porque una amiga me pidió de favor, Rush, aquí les dejaré su Instagram o en la descripción, que, pues, ella no pudo venir. No pudo venir, este, acá a la ciudad para el evento. Entonces, pues, le voy a hacer el favor de que, eh... Pues, le firme la hojita, ¿no? Entonces, pues, por eso la llevo. Y, pues, esto es básicamente lo que llevo para el día de hoy. Y, pues, mi... Y, pues, estoy más así. Es porque traigo, pues, el... Como tripié la cosa esta para bloguear un poquito mejor. No sé cómo se va a escuchar. Según yo, se me escucha bien de tomos con el cubrebocas. Pero, ya veré. Ya grabaré cuando esté allá. Estoy bastante emocionado. Un poquito nervioso. No sé por qué. Pero, pues, a ver qué pasa. Pues, bueno, gente. Según yo, ya se me había hecho medio tarde. Pero, al parecer, llegué bien. O sea, buena hora y todo eso para, pues, ver qué tanto hay. Yo pensé que iba a estar más grande. Ahorita les enseño todo. Pero, este... Pues, eso. Voy a andar aquí un buen rato. Y, pues, primero vamos a babosear un rato. Watch it. Ahí está, car. Acá andamos. Bueno, vamos a ver qué tanto hay. Ahorita que se despeje vuelvo a pasear por ahí, ¿no? Buenas tardes. Ah, watch it. El casco está chido. Ah, estos nunca los había visto. Están chidos. Están chidos. Están chidos. Están chidos de Halo Reach. De... Que va que no traje barro. Ya, cabrón. Ya que no traje nada. Nada más de acá. Andar baboseando un rato. Ah, acá hay posters. Ahorita veo si hay más en los otros puestos. Pero, acá hay posters. Y, ahí viene bastante gente. O sea, hasta eso yo pensé que iba a venir menos gente. O sea, lo más probable y lo que yo pienso es por... Este... Por Catán. Ahora sí va a sonar medio raro, pero pues yo siento que... Mayormente es por Catarme y todo eso. O sea, acerca más hay acá. Ah, pues esto de... Que se traen sus armitas. Y ahí hay de estas para que disparen y todo eso. O sea, acá hay comida, ¿no? Todo eso. Igual, mega... Mega construes, mega blogs. Igual, acá hay más cosas, stickers. Todo eso. Ok, nada más he visto un poster y es el que estaba ya en el poster sin el pixel. Ahorita pregunto cuánto cuesta para comprarme uno. Pues aquí tenemos mangas. Ay, no solo eso. Aquí hay cómics y todo eso. Cómics casi no he encontrado. Antes yo vi varios en unas plazas, pero ya no quiero. O sea, acá hay cómics. Y todo eso. O sea, acá. Yo venía a divertirme, ¿no? No, no, no. ¿Qué se me paraba? Yo venía eso nada más. Igual ahí hay más cómics y todo eso. Descubre. Eso nunca he visto. O sea, sí he visto en internet muchas cosas de eso, pero no. No me hace el contexto de absolutamente nada de eso. Ah, ok, está más grande. Ok, yo pensé que se lo hubiera esto como a lo largo, pero no. También está ahí al fondo. También hay cosas ahí al fondo. Pues ahorita voy a seguir viendo que... Ah, Cinepixel. Y ahí estará Cinepixel. No lo sé. Tengo miedo. Ahí está la cosa del Cinepixel. Él es un youtuber que hace stop motion con megablogs, precisamente lo que acabamos de ver y todo eso. Ahora, watchen. Acá es un feito desterrado, el de Scarab. Acá hay bastantes sets que yo nunca he visto presencialmente. Está bastante cool. Estos. Aquí tenía de Halo 2. Este Scarab está impresionante. O sea, miren. Miren esto. Igual ahí tiene un Banshee, ¿no? Pero miren esto. Ah, tienen guardias. Está bastante cool el Scarab. La chen banda, ¿quién está ahí? Está sin el pixel. Oh, Dios mío. Ahí está sin el pixel, bro. Ahorita a ver si me puedo tomar una foto. Pero ahí anda. Banda, se preguntarán de qué es esto. Adivinen, es para las quesadillas. No, es cierto. Es para la firma y foto de Octavio Rojas. Todo esto es la pinche fila. A la verga. Yo creo que... Yo creo que mejor así, ¿no? A la verga. A la verga. Aquí andamos todavía, banda. Ya no pudimos pasar por la firma de Octavio. Porque pinche pilota está hasta la verga. Y de plano creo que ya no vamos a alcanzar. Pero bueno, ya cumplimos aquí unas cuantas cosas. Y me iba a tomar una foto con unos cosplay. Pero les valió verga. Literal, les valí verga. Les valió completamente verga. Muy mal. Los voy a denunciar, ¿eh? Los voy a buscar. Los voy a denunciar. No, pero este... Pues acá andamos. Y pues este... Pues voy a esperar a... Pues... Bueno, ya vamos a medio evento creo. Si no estoy mal. Y pues este... Pues esperar a Heiloms y a Katarmi. A los demás. No, perdón. A Blod, perdón. Es lo mismo. Pero sí. Aquí andamos todavía un rato. Y yo quiero que se vuelva a escuchar el... ¡Aplausos fuerte, chico! ¡Uh! 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 ¡Le agradezco muchísimo mi presente! El licoduro tiene una gotita de brec systems. ¡Muy bien! ¡Muy bien amigos! ¡Me sentamos aquí! ¡¿Quieres más? ¡Ah, igual la cana! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Creo que ya se dieron cuenta que hay más posters ¡Pásame el video! ¡Muy bien! ¡No, cállate! ¡No, cállate! ¡No, cállate! ¡No! ¡Ay, Chila! ¡Muy bien! ¡Ay, Chila! ¡No, Chila! ¡No, Rami! ¡No, Rami! ¡No, Rami! ¡Yay! ¡Yay! ¡No, Rami! ¡No, Rami! ¡No, Rami! ¡Yay! ¡Netiquita, entonces, Ya casi se acaba el evento, queda literal como una hora nada más Estoy bastante cansado, o sea, yo normalmente no me quejo de cuando caminamos mucho o lo que sea Yo no me quejo de eso, realmente yo no me quejo Pero ahorita la atención estoy sufriendo un poquito, o sea, andar de acá para allá, estar parado más que nada todo el tiempo Y así no, o sea, pues, repito, yo casi no me quejo Pero estaba siendo cansado, la verdad, siendo cansadón Y pues, me compré varias cosas, llegando a la casa les muestro rápidamente que fue lo que compré Y pues todo eso, o sea, la verdad muy buen evento, o sea, bastante bien organizado La gente muy buena onda, o sea, todo eso Quitando a los cabrones que no se tomaron foto conmigo, no, no es cierto Pero así el evento estuvo muy chido, o sea, muy padre Pendejada, ya no sé dónde quedó, creo que las perdí Esto se ve precioso acá Falcons, pelicas, vehículos de Halo Wars, del año del caldo Que hay muchas cosas, igual de Halo 3 Todo esto, igual en Phaeton Todo eso Y de este lado, igual más cosas Todas estas cosas están chidas No sé mucho con el reflejo, pero estos están muy padres Están chidas las figuras Sale, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿por último? Por último, ¿qué te cuesta, hombre? ¿Qué tal? ¿Tú también, amigo? ¿Te me explotas? No, todos tienen que pasar Todos, todos, todos ¿Te llamas, amigo? César, el buen amigo César Genial Genial Gracias, gracias Bueno, vamos a ver el tercer participante El tercer participante Gente, antes de que se vayan Quería decir unas cosas Rápidamente Primero que nada Pues Es bastante Estuvo bastante poder el evento Lo disfruté bastante Como vieron en el blog La verdad Terminé bastante cansado Llegué a mi casa muy cansado Pero valió completamente la pena Realmente es un evento que Como pues me dijeron Ahí en el evento Pues en años pasados A lo mejor No tuvo la Mejor organización del mundo Y en este evento Pues a pesar de que El horario no lo hicieron Como que al 100% Lineal Obviamente pues es algo Pues bastante difícil de hacer No, primero que nada Imagínate organizar un evento En este caso Yo he organizado ciertos eventos De escuelas En las que he estado Ahora imagínate organizar Un evento De esa magnitud Se entiende perfectamente Esos pequeños detalles Quitando eso Realmente Fue un evento Muy padre Me la pasé Genial En serio Todos los cosplays Aquí voy a estar poniendo las fotos Todos los cosplays Toda la gente muy amable O sea Todo el ambiente Estuvo muy padre La verdad No tuve ninguna queja Todo bastante interesante Y me impresiona bastante Ya que Pues como he dicho anteriormente En videos En podcast El estado de Halo Realmente es uno bastante Deplorable Perdón A la fecha de hoy Y A pesar de todo eso De lo que está pasando Con la saga Con la franquicia Hay gente que sigue amando Este juego Que sigue apoyando Lo que es todo esto Porque al menos En lo personal Para mi Halo es No solo es un juego Es algo Que yo amo Con mi corazón Es algo Que me apasiona Y que me gusta ver Que me gusta jugar Que me gusta compartir Con la gente Es algo que Pues yo nunca había vivido Repito Yo nunca había ido A alguna convención De este estilo Yo jamás Había ido a un evento Y Realmente Lo disfruté bastante Repito Toda la gente Muy amable Los cosplays Impresionantes Imagínate hacer Un cosplay Y con esa calidad Tan impresionante Todos y cada uno De los cosplays Impresionantes Muy 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 padre La verdad Ese esfuerzo De la gente Esa pasión De hacer Esas armaduras De hacer Todo eso Todo muy Padre Realmente No sabría muy bien Como describirlo Pero realmente Estuvo muy padre Aquí están Unas cuantas cosas Que compré Me compré Unos stickers La verdad Muy bonitos No son No son tomados De internet No son tomados De una página De pinterest No Esos stickers Son hechos Pues por la gente Que vendía Esos stickers Están muy bonitos Igual pues Este Blood Sin el pixel Muy amables Es algo que justo Comentaba con un Chico que Que pues hablé Ahí en el evento Que pues a pesar De que son youtubers Y ya tienen Bastante gente Pues Siguiéndolos Y viendo su contenido Como si nada Como si nada Ahí en el evento Y platicando Ahí caminando No sé qué Esto es lo otro O sea Muy buena onda Ellos Todos ellos La verdad Me firmaron Mi grunt Igual esta hoja Pues como dije Anteriormente Pues una amiga No pudo venir Y pues le hice El favor De que le firmaran Mínimo la hoja Ya no pude conseguir El autógrafo Ni foto de Octavio Porque había una fila Impresionante Igual unos posters Muy bonitos La verdad Repito Todo Muy buena onda Muy buena onda La gente Muy buen evento Quiero que sea El siguiente año Para volver a ir A la Spartan Fest 2023 Pero Pues ahora sí Que irle juntando Porque la verdad Habían cosas también Muy interesantes Ya por último Los sets De Megablocks Megaconstrux Sets Rarísimos De encontrar Los phantoms Los sets De los scarabs Todo eso Muy padre Y pues Más que nada Pues me la pose Muy bien Me la pose Muy bien Si quieren ver Más fotos O contenido De esto Que viví Pueden checar Acá abajo En la descripción Mi instagram Y de igual forma Les dejo Los instagrams De los cosplayers Que pueden encontrar Su instagram Y todo eso Para que los apoyen Compartan su contenido Y todo eso Nada Que más cargar Muchas gracias Por ver Compartan este video Con todos los fans Que de Halo Que conozcan Y nos vemos En otro video Bye